Se buscan trabajadores para la autovía del Duero, así lo demanda una oferta de trabajo publicada en el portal web del Ayuntamiento del Burgo de Osma, la empresa que está cometiendo las obras de la A11 entre venta nueva y el enlace de Santi Uste necesita trabajadores. Hoy hemos estado en la zona donde se percibe bastante trasiego de máquinas y empleados, algo que han notado algunos establecimientos hosteleros del entorno. Bueno, siempre cuando se acometen obras que necesitan personal e infraestructuras es positivo para los establecimientos hoteleros, para las viviendas en alquiler, para bares, restaurantes, etcétera, que eso supone una dinámica positiva. Lógicamente una obra de estas características tiene una connotación de mucha prolongación en el tiempo, habrá momentos en los que se note este impacto mucho más que en otros. Vamos cerrando el mes con buenas noticias, ojalá que se prolonguen en el tiempo. Más tarde volveremos a la comarca del Burgo de Osma, donde van avanzando las obras. La pobreza se cronifica en la provincia. Esto revela la memoria de Cruz Roja Soria del año pasado. Además, cada vez son más los sorianos que necesitan ayuda. Esta entidad atendió durante el 2015 a 11.340 personas, de las cuales 958 se encuentran en riesgo de exclusión social. Para ello, la institución humanitaria destina una ayuda integral que va más allá del reparto de alimentos y del apoyo económico. La agricultura ecológica aún no ha adquirido todavía la penetración esperada en la provincia. En la actualidad, solo se dedican a este tipo de cultivos 10 agricultores sorianos que trabajan unas 800 hectáreas. Además, la demanda sigue siendo incipiente, por lo que el 70% de la producción se exporta a otros países europeos. La Facultad de Agrarias ha acogido una jornada técnica en la que se han abordado los retos de la agricultura ecológica. Y en los deportes, vuelta al trabajo del Club Deportivo Numancia con la vista puesta en el partido del domingo ante el Alcorcón. Aunque mañana el equipo jugará un amistoso ante Eustrasuna en Tierras Navarra. Será una buena piedra de toque para ver a los no habituales, entre ellos a Hitor Fernández, el Cancerbero, que será titular ante el Alcorcón ante la ausencia de Munir, convocado por Marruecos. Madrugada bastante fresca la de hoy, hemos visto como las mínimas han caído en algunos puntos de la provincia por debajo de los 5 grados. Sin embargo, en las horas centrales las temperaturas suben considerablemente. Las veremos estos días sobrepasando los 30 grados. Se buscan trabajadores para la autovía del Duero. Así lo dice esta oferta de trabajo publicada en el portal web del Ayuntamiento del Burgo de Osma. La empresa que está cometiendo las obras de la A11 entre Venta Nueva y el enlace de Santi Usted necesita mano de obra para incorporarse de forma inmediata. El único requisito es haber realizado el curso de prevención de riesgos laborales. Pues bien, esta oferta de trabajo ha vuelto la mirada hacia las labores que se están realizando en la todavía futura autovía del Duero. Los conductores que pasan por la zona, si notan más movimiento, un trasiego que también se percibe en el área de influencia de las obras. En este tramo de la autovía del Duero se percibe el optimismo y las buenas sensaciones. Se nota la presencia de cada vez más maquinaria y una mayor actividad que terminan con la sensación de parón de los últimos meses. La construcción de esta parte de la autovía comienza a acelerar y las empresas no pueden todavía precisar una fecha de finalización, lo que unido a esta nueva oferta de trabajo dan un poco de esperanza a los vecinos de la zona, considerados como los candidatos óptimos. Los restaurantes del pueblo soriano del Burgo de Osma tienen nuevos clientes. Los hosteleros de la zona están viendo cómo a raíz de la construcción de la autovía del Duero, sus locales se llenan de trabajadores que acuden en sus tiempos de descanso. La verdad que desde que empezaron las obras de la autovía sí que notamos que hay una afluencia de obreros que se nota tanto en este bar como en otros bares, se nota que vienen al pueblo y dejan el dinero en el pueblo. Una situación que parece prolongarse en el tiempo. Es en el tramo entre Ventanueva, Santiuste y el Burgo de Osma donde más se nota el buen ritmo de las obras. Además de los hosteleros, los vecinos de la zona se han visto muy favorecidos, pues desde la empresa constructora les han ofrecido nuevos puestos de trabajo que han traído consigo optimismo y buenas sensaciones. La construcción de la autovía del Duero es una gran necesidad y también una gran oportunidad. No hay duda de que cuando se construyen las infraestructuras se fomenta el empleo y la dinámica económica de las zonas donde se construyen, aún sabiendo que lo fundamental es que las infraestructuras estén listas para su funcionamiento y su uso. Este nuevo avance en las obras, con cada vez más maquinaria presente y mayor actividad, trae consigo la esperanza de ver acabada una autovía que los ciudadanos llevan pidiendo muchos años. 11.340 personas se han beneficiado de las acciones llevadas a cabo por Cruz Roja Soria a lo largo del pasado año, lo que ha supuesto un gasto aproximado de 2 millones y medio de euros. Desde la ONG alertan de que no ha bajado el dinero que se destina a personas en situación de extrema vulnerabilidad y apuntan a una cronificación de la pobreza. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. No aumenta el número de personas en situación de extrema vulnerabilidad en Soria, pero los que están pasando por momentos difíciles tienen muy complicado superarlos. Esto es lo que se desprende de los datos de la memoria del año 2015 de Cruz Roja de Soria. Darles alimentos, pero también ayudas económicas para pagar la matrícula de los hijos, los libros, la comunidad en algún momento porque no pueden, la hipoteca para que no les echen de su casa, etc. Son ayudas también a nivel formativo, a nivel de búsqueda de empleo, temas de salud, etc. El año pasado esta entidad atendió a 958 personas en riesgo de exclusión social, una ayuda integral que va más allá del reparto de alimentos. Hemos detectado ya en los dos últimos años un aumento de cronificación de la pobreza, es decir, que de forma habitual, un año tras otro, venimos atendiendo a un porcentaje importante de personas que acuden sistemáticamente a los recursos que atienden necesidades sociales. Pero la labor de Cruz Roja en Soria no se queda en atender a estas personas. El pasado año, gracias al trabajo de 939 voluntarios y a la colaboración de más de 6.500 socios, se consiguió llegar hasta 11.340 personas. Un auténtico baile de cifras que deja importantes consecuencias en la sociedad soriana. Miramos ahora al campo porque la agricultura ecológica aún no ha adquirido todavía la penetración esperada en la provincia de Soria. En la actualidad solo se dedican a este tipo de cultivos unas 800 hectáreas. Además, la mayor parte de lo que sale de estos cultivos se destina al mercado exterior. La agricultura ecológica es todavía una asignatura pendiente en Soria. Según cifras oficiales, solo se dedican a ella 10 agricultores que cultivan 800 hectáreas. Pero los que lo hacen están seguros de que es un buen negocio. Los costes están disparando y los precios del cereal y de los productos que producimos aquí se están hundiendo. Es la única forma de conseguir un producto que tenga un sobreprecio y además disminuir los costes. Este tipo de agricultura permite ahorrar en gastos porque se eliminan todos los fertilizantes y pesticidas que se usan en los cultivos tradicionales. Además, habría que hablar de otros beneficios que son los que se consiguen al cuidar la tierra que nos está dando sus frutos. Hay otra rentabilidad que es social, que es lo que estamos haciendo con nuestra tierra. En ese sentido, entendemos que la producción ecológica y que la agricultura ecológica debe ser claramente apoyada porque yo creo que nos jugamos también nuestro futuro. Otro reto se encuentra en la demanda. Todavía incipiente en las pequeñas ciudades. Mucho de lo que se cultiva en Soria y en Castilla y León se exporta al resto de Europa. La exportación va al 70% aproximadamente. Somos el 12º país de producción, lo cual quiere decir que en Letonia y muchos otros países nos están adelantando. Queda mucho trabajo pendiente para que esta agricultura ecológica y sostenible gane terreno a la tradicional. Quizás la clave se encuentre en aumentar la oferta para que se incremente la competencia y que los precios no sean la excusa de los consumidores. 139 municipios de 32 provincias han visto retenidos sus fondos. Por no rendir cuentas a Hacienda. Uno de ellos se encuentra en la provincia de Soria. Se trata de Nafría de Ucero, en la comarca del Burgo de Osma. No ha entregado las liquidaciones y se suma al listado de pueblos sobre los que ha actuado el Ministerio de Hacienda. A estos municipios se les ha aplicado la Ley de 2011 de Economía Sostenible para retener la financiación mensual por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto. Acogerse a la Fundación Siglo o incluso crear una nueva. Este es el Plan B que se activará de cara a las conmemoraciones de Numancia 2017. En el caso de que el actual parálisis gubernamental impida las acciones previstas. Luis Rey, presidente de la Diputación Provincial, admite que hará un esfuerzo especial presupuestario y pide lo mismo también al resto de administraciones. Los actos programados o los que se están programando para el evento Numancia 2017 se llevarán a cabo independientemente de si se puede conformar gobierno o no. Luis Rey, presidente de la Diputación Provincial, una de las instituciones participantes, admite que hay un Plan B. Sería una fundación la que canalizaría las aportaciones de empresas. La Fundación Siglo podría ser la encargada, aunque no se descarta la creación de una nueva. Ese es uno de los retos, ver si se hace a través de una fundación de la comunidad autónoma o se crea una fundación nueva al uso para poder capitalizar esas ayudas o esos patrocinios de las empresas con esa desgrabación fiscal. Y la segunda, que es tan importante como la primera, es que esa desgrabación fiscal se incluya el año que viene. Rey también se ha referido al proyecto hostelero en el antiguo colegio universitario. Se está a la espera de conocer las aclaraciones que ha introducido en el proyecto de viabilidad la empresa encargada. La inversión en principio rondaría los 6 millones de euros. Queremos explicaciones sobre los datos de ocupación que se manejan para hacer esas tablas de rentabilidad de la inversión. Queremos algunas aclaraciones sobre la inversión, sobre el montante global en el entorno de los 6 millones de euros de la actuación, pero queremos que esos parámetros que han utilizado para hacer esos cálculos estén un poco más desarrollados. En la Junta de Gobierno de hoy se han aprobado, entre otras cosas, cuatro clasificaciones para arreglo de carreteras dentro del plan provincial, una partida para reposición de bancos, casi 50.000 euros para mejorar la señalización de la ruta de las inditas y un convenio con tierra quemada para la potenciación de representaciones. Y además de todo esto, el presidente de la Diputación se reunirá con el consejero de Fomento para tratar de que en el plan de dinamización para Soria, que está elaborando la Junta de Castilla y León, tenga un apartado especial la potenciación de las telecomunicaciones, de forma que haya coordinación para mejorar las redes y tratar de acabar con las deficiencias que hay en buena parte de la provincia. Yo le insistía que el modelo de Castilla y León no es suficiente para Soria, porque el tamaño de Soria hace que seamos muy poco atractivos para los operadores. Entonces, que aquí había que, aprovechando además el plan de dinamización de Soria que se va a hacer, creo que es uno de los proyectos esenciales que hay que incluir cuanto antes en esta provincia. La actualidad del Club Deportivo Numancia nos trae un nombre propio. Se trata de Aitor Fernández, que será una de las principales novedades del Numancia para el compromiso de Liga Los Pajaritos del domingo ante el Alcorcón. El Cancervero sustituirá a Munir, convocado con la selección de Marruecos. Mañana el equipo soriano juega un amistoso ante Osasuna, en el que jugarán los menos habituales. Munir se ausentará un par de partidos con el Numancia debido a su compromiso con la selección de Marruecos. Esto abre las puertas de la titularidad a Aitor Fernández, que asume el reto con normalidad. Todo parece que jugaré, ya te digo, con mucha ilusión, con ganas de poder debutar en segunda división, y ya te digo, a por los tres puntos, a ver si llegan ya, que tenemos ganas. Mañana será una buena oportunidad para ver su rendimiento junto con los otros que no fueron titulares en Getafe. Ante Osasuna, en Arroniz, en un partido amistoso, desde las seis de la tarde la convocatoria se completará con jugadores del filial. El equipo ya piensa en lograr la primera victoria del domingo, que es lo que importa. Yo veo al equipo muy bien, nos han tocado los dos primeros partidos, dos cocos de la liga, y bueno, pues yo creo que ahora nos viene el Alcorcón, un equipo más o menos de nuestro nivel, que está haciendo las cosas bien, nos están saliendo bien las cosas, pero bueno, ya te digo que nosotros tenemos ganas de conseguir los tres puntos y darle al aficio una alegría. En Los Pajaritos volverá Unai Medina tras cumplir un partido de sanción. Estará también Manu del Moral, que no está claro que juegue mañana por precaución. Por lo tanto, ante el Alcorcón son Bajas Seguras, Munir, Mar Pedraza por sanción y Jairo por lesión. Ales Arias, quien fuera jugador del Numancia y que actualmente cumple condena por un atropello mortal sucedido años atrás, ha fichado por el Avilés, club del que procedía cuando en su día firmó con el equipo soriano. Al centrocampista le permiten alternar la práctica deportiva con el cumplimiento de lo que resta de condena. Hay que recordar que en un accidente ocurrido en un pueblo de Salamanca, atropelló a dos personas que resultaron fallecidas. El asturiano se muestra ilusionado en esta nueva etapa, teniendo en cuenta los condicionantes de su situación. Puede sonar extraño, pero incluso creo que hasta necesitaban ese ingreso. Creo que dentro de un proceso catárquico que empecé en su momento con una psicóloga, creo que para mí era importante saber que dentro de las posibilidades iba a intentar saldar esa deuda, que sé que no se puede saldar, pero iba a hacer lo posible por ello. Entonces, en ese sentido, al ingresar en prisión, para mí fue una liberación importante. La deseamos buena suerte en su nueva andadura. El nuevo campo de fútbol de césped artificial de los pajaritos estará operativo en 10 días. Problemas con los suministros en el sistema de riego han retrasado su puesta en funcionamiento. Para una segunda fase quedarán los vestuarios. El nuevo campo de fútbol de césped artificial de los pajaritos comenzará a funcionar en un plazo de semana y media o dos semanas. Una electroválvula para el riego que presentará defectos y que no ha podido ser sustituida al no suministrar la empresa material en agosto, ha motivado este retraso. Una vez que se solucione el problema, comenzará a utilizarse la instalación. En una segunda fase se construirán los vestuarios ahora mismo en licitación. Estarán situados en unos módulos en la parte este junto al aparcamiento de la contrarresta. Tres módulos. Cada módulo tiene dos vestuarios para equipos y uno para árbitros. Por lo tanto, tendríamos dos módulos de vestuarios y un módulo de sede social, cafetería, un módulo, digamos, para dar un servicio a mayores en el propio campo de fútbol. Esta fase estaría lista para octubre. Hasta ese momento se utilizarían bien los vestuarios del pabellón de los pajaritos o los del anexo. Nos vamos acercando al final de nuestro tiempo de noticias. Estas son algunas de las imágenes que nos ha dejado este 30 de agosto. Y, por lo tanto, estamos en un gobierno social. La semana nos ha dejado un ligero descenso de las temperaturas. La culpa la tienen esos vientos que están soplando del norte y que han dejado madrugadas algo más frescas. La situación tiende a normalizarse. Como vamos a ver, los termómetros volverán a registrar máximas de 30 grados. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. Esta mañana, de nuevo, hemos tenido que sacar la chaqueta. La madrugada ha sido bastante fresca. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con mínimas que se han quedado tiritando sobre los 6 grados, por ejemplo, en Lucero. Los vientos que están entrando del norte, han sido los culpables de toda esta situación. Que si bien, como vamos a ver, tiende a reír. Lo observamos en el mapa provincial. Mañana contaremos con algunas nubes. No tendrán eso sin mucha presencia. Y nos van a dejar una situación anticiclónica. Las mínimas esta noche suben de momento de manera tímida. Y lugares como San Pedro Manrique o Duruelo no van a bajar de los 9-10 grados. Pero las máximas. No se mueve mucho con respecto a los valores medios que hemos tenido hoy. Los hemos visto sobre los 27-29 grados. Pues mañana, en lugares como Almazán, podrían llegar hasta los 30. Y de cara al jueves y al viernes, contaremos con la misma situación. Se retiran esos vientos del norte que nos han acompañado estos días. Y empiezan a soplar del este. Eso influye en las temperaturas y como ven, suben de manera notable. Incluso sobrepasando en lugares del centro de la provincia los 30 grados. A día de hoy parece que la previsión para el fin de semana es de tiempo soleado y ambiente totalmente veraniego. Pues ya lo saben, sigan disfrutando de este caluroso verano. Aquí lo dejamos. Pueden seguir informados, entretenidos también en La Ocho Soria y en Castilla y León Televisión. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!